¡Qué buenísimo! Así que vamos a arrancar entonces. Perfecto, dale, arranquemos, arranquemos. Bueno, me presento, mi nombre es Erika Merlo, trabajo en Next Solutions hace 5 años ya casi. Cuando arranqué con Next, Next era 100% conectividad. Como ustedes saben, en Argentina de hecho ingresamos con conectividad full, routers, repetidores, adaptadores, los suites, arrancamos con todos esos productos. Cuando un día los dueños tuvieron la magnífica idea de empezar con esto de Smart Home, ya contábamos con Mari en el equipo del lado de Elite, que Mari es la Product Manager de Next y también de Primus, que Primus es otra de las marcas que yo estoy manejando, que es una marca gamer. Así que bueno, nada, Mari es nuestra Product Manager en Elite, que muchos de ustedes la conocerán porque tiene contacto con la mayoría de los clientes. Así que bueno, con mi presentación, con la de Mari, yo estoy, como antes les comentaba, con Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Se los voy a ir mencionando seguramente cada tanto para ir contándoles mis experiencias con estos países, cómo fue funcionando cada producto, y también ir contándoles cómo uso yo los productos, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hoy levantarnos para apagar una lucecita, a prender y apagar el aire acondicionado desde el control remoto, es algo que hacemos desde siempre. Pero hoy ya hay otras cosas, entonces yo también les voy a ir contando cómo lo voy utilizando yo en mi vida diaria. Así que bueno, arranquemos entonces, si me lo permite esto, ahí está. Bueno, como les decía Nex, una marca de conectividad 100%, un día los dueños dijeron queremos meternos en este mundo de Smart Home, lo cual estuvo genial, porque nos permite a nosotros llegar a más canales, diversificar mucho más el negocio. El tema es que teníamos que ver qué pasaba en el consumidor final, qué pensaba el consumidor final de encontrarse con, viene Erika a hablarles hoy de casa inteligente, y qué piensa el consumidor final. Piensa que el precio va a ser altísimo, piensa si es la energía que me va a consumir, es mucha, piensa si es rentable, piensa si es fácil de usar, fácil de instalar. O sea, son los miedos que notaron en esta encuesta, pero la realidad es que tampoco hacía falta mucha encuesta. Si nos ponemos a charlar entre todos, creo que es el miedo común del consumidor a la hora de decirte, voy a hacer tu casa inteligente. Como vimos esto, pudimos atacar todos estos puntos, entonces van a ver que es simple, es accesible, es fácil de instalar, es fácil de usar, son productos muy amigables. Como les decía, estos productos nos permiten también entrar en diferentes negocios. Antes con los routers llegábamos hasta una telco, llegábamos a un retail, a un reseller, ahora nos encontramos que con todo lo que es smart home podemos también diversificar para el lado de constructoras, inmobiliarias, para tiendas de mejoras para el hogar, como ferreterías, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo, constructora, tengo que vender una casa que hice, un departamento que hice, el valor percibido que va a tener el consumidor final, al decirle que esta casa que va a comprar es inteligente, es mucho más alto. Entonces, si hacemos ese tipo de alianzas, logramos increíbles resultados. Esto lo estamos haciendo en varios países, ya de aliarnos con constructoras, con inmobiliarias, con mayoristas ferreteros, porque de esa forma también podemos diversificar, encontramos otros márgenes distintos a los que estamos acostumbrados a trabajar en informática también. Ahora vamos a hablar de las categorías por producto, vamos a decirlo así. Si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, es más, lo voy a hacer acá con Mari, que está con el micrófono activo. Mari, ¿cuántas cámaras tenés instaladas en tu casa? Yo en este momento ninguna. En este momento no tengo nada. Tenía una cuando mi hijo era más chiquitito. Tenía una de seguridad, que era cuando venía la señora que lo cuidaba o algo, yo podía ir controlando lo que pasaba dentro de casa. Buenísimo. Y si ahora yo, Mari, te pregunto, ¿cuántas lamparitas tenés en tu casa? Mínimo 15 lamparitas. Claro. Mínimo. A ese es el punto que queríamos llegar, ¿no? ¿Por qué se espera el mayor crecimiento en iluminación? Por este simple análisis. Esta pregunta que le estoy haciendo a Mari, se la puedo hacer a cualquiera de ustedes y les va a pasar lo mismo. Alguno me va a decir, tengo dos cámaras, tengo cinco, tengo veinte, pero cuando yo les pregunto cuántas lamparitas tienen, el número se multiplica automáticamente. Entonces no es casualidad que el primer producto que trajimos, inteligente argentina, fueron las lamparitas. Para que vayan viendo cómo va a ser el tema de las prioridades, a la hora, cómo les sugerimos también que sean las prioridades de ustedes a la hora de incorporar todo lo que es casa inteligente en su stock. Este es un print de pantalla de la aplicación de Next. Yo siempre muestro mi aplicación y voy prendiendo y apagando los productos. Hoy no va a pasar, no estoy en casa, pero esta es la aplicación. Ahí ven que arriba a la derecha tiene un signo más. Con ese signo más lo apretan y ustedes ya ahí empiezan a incorporar un producto. Les aparecen los dibujos, les aparecen las descripciones del producto. Ustedes eligen cuál es, lo conectan a la red que tienen, que siempre todo lo que es Smart Home va a la red 2.4. Le dan siguiente y el producto ya está funcionando. Paréntesis. ¿Por qué lo conecto a la red de 2.4 y no a la de 5.0? Porque uno dice, si la de 5.0 es más rápida, me conviene, ¿por qué tengo que ir a la de 2.4? La red de 2.4 lo que nos da es mayor alcance en cuanto a lejanía. Y los dispositivos inteligentes yo lo voy a tener, tal vez, una lamparita en la habitación, voy a tener un Smart IAR en el quincho, voy a tener diferentes dispositivos por toda la casa, entonces nos conviene siempre la red 2.4. La 5.0 lo que hace es darnos mayor velocidad, pero no tiene ese alcance que sí nos permite la red de 2.4. Por ese motivo es que todos los productos Smart Home los mandamos a la red 2.4. ¿Por qué dije que iba a hablar de casa inteligente y les estoy hablando de routers, de vector, de mesh? Porque es la cabeza de todo esto, es el corazón de todo esto. Si nosotros pensamos en tener una casa inteligente y les van a encantar los productos que les voy a mostrar, estoy segura, pero si no tenemos una buena conexión en casa, esto se va a ir dificultando. Y esto va más allá, o sea, nosotros podemos tener, contratar, no sé, con cablevisión, con telecentro, con cual fuere, un montón de megas, y tener el paquete más caro de todos. Pero si nosotros tenemos un router más o menos, tenemos un router chiquitito, o tenemos el que nos da la compañía de internet, ¿Qué pasa? Se hace un cuello de botella. Entonces es importante que si estamos invirtiendo en tener un plan importante de datos, que también podamos tener una conexión pareja en casa. ¿Cómo logramos esta conexión? Con un router, ¿Sí? Un router extra. Obviamente los necks son los mejores. Y aparte de eso, tenemos la opción, que es la mejor opción, que son los mesh. ¿Qué es esto de los mesh? Los mesh son estos cuadraditos que parecen aromatizadores de ambiente, en realidad, si ustedes lo ven, pero lo que hacen es darte una cobertura total en tu casa. ¿Cómo se maneja esto? Yo les voy a contar, ahora ya que aprovecho que todos vamos a conocer a la persona que voy a mencionar, un día me escribe Arturo Puig. Ustedes lo usan Arturo Puig, de Grande Pá. Bueno. Me escribe Arturo que lo vio a este producto en TN Tecno, y que quería tener uno en su casa, porque Santiago Dorrego, que es el conductor de TN, hizo un video en su Instagram, mostrando cómo él instalaba este mesh, y cómo lograba que por primera vez en su vida le llegue internet a la terraza. Porque si no es como que siempre le quedaba ahí, y le ponía repetidores, pero no era lo mismo, bueno, con el mesh te olvidás de los puntos muertos. Entonces, ¿por qué les contaba esto de Arturo Puig? Arturo es una persona que todavía con estas tecnologías se está acomodando, y cuando recibió el paquete de mesh, dijo, bueno, ¿ahora qué hago con esto? ¿Cómo instalo esto? Estos productos tienen abajo un código QR. Entonces, si ustedes se bajan la aplicación del mesh en su celular, van a poner la contraseña, el usuario y la contraseña a la red que van a estar conectados, le dan siguiente, dice agregar nodos, ponen la camarita en frente del código, este QR que tiene cada nodo, y ya está conectado. Entonces, es así de fácil. La conexión de estos nodos es, el primer nodo va conectado con un cable RJ45 al router que les da la compañía telefónica, y el resto ya va conectado solamente con enchufe. Vienen con el enchufe argentino, tienen todas las certificaciones, así que quédense súper tranquilos. Lo que recomendamos nosotros es una distancia entre nodos de hasta 10 metros. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo dos nodos, no necesito más, y con dos nodos me alcanza y me sobra. Entonces, lo ideal es, a 10 metros, poner cada nodo. Pueden poner uno en el primer piso, otro en el segundo piso, así hasta seis nodos pueden manejar desde la misma aplicación. A ver, yo mientras voy a ver si hay alguna pregunta que vayan a hacer. No, no, ahí es. No, no, yo sí. Ok, listo. Bueno, entonces, por el lado del mesh, ahí estamos con este tema, acá yo les voy a mostrar, por ejemplo, acá vemos qué pasa, por qué un mesh, y por qué no un router con los repetidores. Cuando yo tengo mi celular, y voy caminando por mi casa, el celular se va conectando a la emisión que tengo más cercana de señal. Si yo voy caminando y tengo un repetidor, se va a bajar de la conexión que tenía antes, se va a sumar a la del repetidor, y así constantemente. Entonces, la diferencia que tenemos acá es que es una red completa, en la que nosotros tenemos señal en todos lados, la misma señal. No es que va a estar subiendo y bajando la señal constantemente. Entonces, por eso siempre recomendamos la opción mesh para casas grandes, para casas ya de dos, tres ambientes, ya te va perfecto. Si tenés un quincho en el fondo de tu casa, mejor todavía. Si tenés, no sé, pisos, tenés una casa de dos pisos, también lo podés utilizar de esta forma. Vamos, acá ven el ejemplo, por ejemplo, de lo que yo les decía, de la distancia de metros, de tener arriba un repetidor, un mesh, no repetidor. Bueno, entonces, quedamos claros que para poder tener una casa inteligente, necesito tener una buena conexión. Y no es que necesitan sí o sí tener un mesh. Pueden no tenerlo, pero si lo tienen, van a ver que la conexión es muchísimo mejor, que los productos que ustedes conecten van a estar muchísimo mejor también. Pero pueden hacerlo tranquilamente con el router que les da la compañía que ustedes tienen contratada de internet. Ahora, te molesto, un segundo, acá pregunta Matías si existe la posibilidad que sea POE. No, POE no son. Ok, perfecto, gracias. Por favor. Vamos, entonces, ahora sí, a la parte de los bombillos inteligentes. Los bombillos inteligentes lo que nos dan es, más allá de la diversión, yo me acuerdo cuando me dieron el primer bombillo inteligente, me dieron una cajita cuando fui a la oficina de Nex, una cajita blanca, con el bombillo adentro y me dijeron lo único que te vamos a decir es que tenés que bajarte esta aplicación que se llama Nex Home. El resto no te vamos a explicar nada, arreglátela vos. Lo que hice fue traerlo a la casa de mis viejos, lo instalaron ellos, porque dije, yo voy a poder intuitivamente, mal que mal, algo entiendo, entonces traté de que lo hagan ellos. Y lo hicieron en dos segundos. Fue súper, súper fácil de instalar. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto? Volvemos a lo mismo, fácil de usar, fácil de instalar. El primer bombillo... Disculpa, un segundo nada más para seguir y terminar con el tema de los mesh. Acá nos están preguntando si se pueden agregar más nodos. El mesh si es con tres nodos, exactos. podés agregar hasta seis nodos en la misma aplicación. Sí, no hay ningún problema. Ahí está. Ahora sí, disculpa, pero así ya terminábamos. No, así estamos con el tema mesh. Bueno, seguimos entonces, ahí está, seguimos entonces con los bombillos, bombillos dicen en la presentación, para nosotros son las lamparitas. Espérenme, que ahí me está sonando, que me están escribiendo. Ahí está. Entonces, las lamparitas, para nosotros, ¿por qué está bueno que sean inteligentes? El primero, como yo les decía, lo puse en mi habitación, porque siempre me pasaba que me iba a acostar y me olvidaba de apagar la luz de arriba, del techo. Entonces, me tenía que levantar y apagarla. Entonces, lo que hice fue tenerla inteligente en el dormitorio, la apagaba, la prendía desde la cama con el celular. Después ya me fui como perfeccionando con todo este tema, entonces ya después fui y tuve un Google Mini. Entonces, con el Google Mini yo le digo que me apague, que me prenda la luz, que la ponga en tal o cual color, que la ponga en diferentes escenas. Así que ahora, Mari, vos no sé si tenés ahí. Bueno, si quieren vamos a hacer esto en el chat. Escríbanos, a ver, el primero que escribe, ahora Mari va a prender su luz, Next, ¿en qué color les gustaría que quieran que prenda la lamparita? Azul, listo. Martín, ya contestó así. Azul, va, Azul, escuchan, bueno, yo les muestro. Esta es la aplicación, yo tengo todas las lamparitas con distinto nombre para diferenciarlas dentro de mi casa. Para saber qué estoy oseando o en dónde está ubicada cada una de las lamparitas. Por ejemplo, yo voy a dar vuelta un poquito de esto para mirar acá arriba, que son las que yo tengo sobre mi mesa, en realidad, del comedor. Entonces voy a la mesa 1, tipo, voy acá, voy acá, yo ahí ya veo, entra el programa y veo todas las lucecitas, el rango de RGB que tengo. Entonces voy y las pongo en azul. Esperen que voy a hacer una cosa, para que la vean mejor, esperen, que voy a apagarla de al lado, así pueden mirarla. Ahí apagué con mi celular la que está al lado. Ahora voy a esta misma. Ahora fucsia la querían. Ahora la quiero fucsia. Vamos a fucsia, ponele. Ahí la ponemos en fucsia. No sé si se ve bien, bien por el tema del reflejo, no con la luz. Pero bueno, ahí la pongo en rojo, por ejemplo, amarillo. Voy a los colores que quiero, ¿no? Después, lo que puedo hacer también es, la pongo, por ejemplo, estándar, la vuelvo común, la puedo sacarle densidad que quede como menos brillosa, que me dé menos brillo, o la puedo poner si quiero en cálida, en lugar de fría. Digo, me da la opción de que yo la maneje como quiera, para que ustedes entiendan. Después es súper simple, la toqué toda, hice todo lo que quise, ahí la apago, la prendo, no sé, la toqué, la puse en cualquier color, hay una opción acá abajo que directamente apretás el botoncito y volvés a la original, como la tenías originalmente. Entonces, directamente, volvés a tener la blanca común después de haber hecho todo lo que vos querías hacer con la lamparita. Yo las tengo ahí en el living también, en la parte del sillón, las tengo todas categorizadas, entonces sé qué hago con cada una de las lamparitas, qué sé yo, a veces me pongo a ver una peli, tengo ganas de tener menos luz, las bajo, las pongo de algún color diferente, así que bueno, nada, te permite jugar y hacer de todo, la verdad que te creás el ambiente que vos querés en tu casa. Sí, la verdad que es genial, o sea, está buenísimo, porque como decía Mario, y lo podés utilizar si querés, no sé, poner música, si querés ver una peli, antes de seguir, hay planes de integrar Apple HomeKit para Siri, el próximo estándar, con Siri somos compatibles, con Alexa, con Google y con Siri somos compatibles, así que lo podés manejar perfectamente, si no tenés el Google Mini, si no tenés Alexa, lo podés hacer desde con Siri perfectamente. Exacto. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo suelen de tener de vida útil? Mira, la verdad, yo hace tres años que estamos con esto, no tuve ningún tema de vida útil, sí te voy a hablar de la garantía, la garantía es de dos años con reposición inmediata, ahí les cuento los lúmenes, me gusta que están activos, me gusta que están ahí como con ganas, ahora les cuento de los lúmenes, pero bueno, sí, somos compatibles con Google, con Alexa, con Siri, ¿qué tiene de buenísimo comprar una lamparita Next? Yo sé que hay otras marcas, una en realidad, que es súper líder, que tiene también lamparitas, ¿qué pasa? Son un poco más caras, y aparte de que son un poco más caras, yo llego emocionada a mi casa, con que tengo una lamparita inteligente, y cuando la voy a instalar, me encuentro con que necesito un hub, ¿sí? ¿Qué es un hub? Es una cajita que centraliza, hace como de intermediario entre el router y el producto inteligente, en el caso de Next, no necesito hub, en el caso de Next, voy, compro la lamparita, saco la que tengo, la instalo, y ya está funcionando, entonces, eso está buenísimo también. A ver, ¿qué más decirles? Bueno, preguntan los lúmenes, decíles los lúmenes, para que no sepan. Ahí termino con esto, y ya ahí vemos las preguntitas, así no los vamos tapando a las preguntas anteriores. Después, ¿qué más puedo hacer? ¿Prender y apagar desde cualquier lado que yo esté? Yo ahora estoy en la casa de mis papás, puedo aprender a apagar las luces en mi casa, simulando que hay gente, por ejemplo, o si yo lo que quiero es que cuando sea de noche se prendan solas las luces, y que cuando amanece se apaguen, también lo puedo configurar. Pongo que esta lamparita, lamparita 1, está en Buenos Aires, Ramos Mejía, yo soy de Ramos Mejía. Entonces, cuando amanece, la lamparita se apaga, cuando oscurece, la lamparita se prende. Eso también lo puedo ir haciendo. Exacto. Bueno, acabemos la pregunta. Lo de los lúmenes, exacto, eso, comentales, y después seguimos. Bien, bueno, acá está, son 800 lúmenes, en la que es RJ45, perdón, RJ455, la de los mojos, la que es E26 e E27, que son las de rosca, que es esta que están viendo en la fotito, E26 e E27, es la de rosca, esa tiene equivalente a 60 watts y 800 lúmenes. ¿Qué otra pregunta era? Después nos están preguntando si estamos hablando de las OSRAM, en realidad, no estábamos hablando de las OSRAM, cuando hablaste de la marca de la competencia. De hecho, no sabía tampoco que tenían. Exacto, no, no era OSRAM. Después nos están consultando si se conecta automáticamente a la red, o hay que configurarla, hay que configurarla, es un minuto, pero bueno, tenés que llegar, la colocás, te va a titilar una luz, bajás la aplicación y la colocás. Eso que es. Es literalmente lo que hice María, un minuto atrás, o menos. Exacto. Acá nos preguntan, estuvimos probando nuestro local, con las licróicas, tenemos 11 luces que trabajan juntas. Para eso, creamos un grupo. Con eso, logramos manejar todas juntas, pero al entrar en la aplicación, vemos las 11, más el grupo, serían 12 ítems que tiene. Sería bueno poder ocultar las luces individuales de la aplicación. Se puede, como que nos está preguntando si el grupo podría haber un grupo junto. Podés hacer una escena, que entonces la escena lo que va a hacer es manejarte a todas las lámparas como una. Si querés, para no ver el tema tan puntual, después escribinos y lo vamos haciendo juntos. Es súper fácil, lo que vas a hacer es una escena que todo ese grupo sea uno. Y listo, no ves todos los dispositivos por separado. Después, la lámpara se conecta automáticamente a la red, bueno, es lo que esto les decía Magui. Acá nos están preguntando para si no llegara a tener algún dispositivo como para manejarla, ¿se puede setear para que el alimentarla quede encendida? Sí, en realidad se prende y se apaga del dispositivo de la pared también, en realidad, no es que necesitas sí o sí, lo que te permite la aplicación es el juego de poder cambiarlo de luces, de colores, de bajar la intensidad y eso, pero después la manejas como una lamparita común en realidad en tu casa. Mirá, ahí estaban justo preguntando cómo se resetea y es esto que decía Mari, Cuando yo, por ejemplo, quiero resetear la lamparita porque, no sé, me cansé de tenerla en el living y ahora quiero llevarla a otra casa y necesito resetearla porque va a recibir otra señal, lo que tengo que hacer es con el switch, el switch, la perilla de encendido y apagado, una, dos, tres veces y la lamparita va a empezar a titilar. A su vez, necesito desvincularla de la aplicación porque si no la desvinculo de la aplicación va a quedar siempre relacionada con esa aplicación. Así que, hacen eso, un, dos, tres con el switch, si no pueden hacerlo con el switch, enroscan, desenroscan tres veces y la lamparita ya está reseteada. Después, a ver, ¿qué pregunta? Dice que no se entendió la pregunta, no sé de quién. Me gustaría ver sobre esa escena, perfecto, Fabio, después lo charlamos así y te mostramos cómo hacer la escena, el botón de reset, creo que ahí estamos con las preguntas. Bueno, sigo mientras tanto y cuando se va, yo voy mirando, si te aviso. Preguntando. Bueno, a ver, ahí achicó esto. Bueno, entonces, ahora tenemos la opción dicroica. ¿Qué hago con la dicroica? Exactamente lo mismo que hago con la que es E26, E27, la que es rosca, la única diferencia acá es el adaptador. Por ejemplo, en la cocina, generalmente, vieron que hay como unos adaptadores que vienen ya las luces más preparadas generalmente para las dicroicas, bueno, pueden apagar, prender desde donde estén, darle órdenes a Siri, a Google, a Alexa, de que prenda, que las apague, que las pongan tal o cual color. Lo mismo que hacen con las E26, E27, lo pueden hacer con las dicroicas. Dos años de garantía en todos los dispositivos Smart, los dos años de garantía no son con RMA, es ustedes, le falla el producto al cliente, se los devuelve y le hacemos cambio inmediato. No hay fallas. O sea, no tengo un solo reporte, bueno, en Argentina estamos hace menos de un año, pero no tengo un solo reporte de un producto que haya fallado de Smart Home. Así que quédense tranquilos que no va a fallar y si llega a pasar, hacemos el cambio directo. Te molesto un minuto. Acá también nos están preguntando, bueno, dice que es genial y en caso de que suponiendo que esté siempre encendida, ¿hay algún accesorio aparte tipo tecla de encendido o apagado en vez de poder utilizar la web? En realidad no, si queda siempre encendida, queda siempre encendida. La única forma es de poder manejarla desde la app o desde la tecla, no hay otra opción para poder garantarla o apagarla. Exacto. Pero, sí, no sé bien si iba para ahí la pregunta, pero, sí, no, o sea, no viene la lamparita con una tecla. La lamparita es una lamparita como cualquiera que vas a comprar. Exacto. Después un cliente nos pregunta si o si el cliente tiene que adquirir un router mesh. no, no es obligatorio para poder usar toda la lamparita. Para nada. No, 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 solamente ustedes compran el producto que necesiten. Exacto. Lo que nosotros hacemos es recomendarles el mesh porque les va a dar la cobertura full que necesitan, o sea, te da más de 200 metros cuadrados. Obviamente que si hablamos de una basílica que tiene unas paredes así anchas, capaz que sea un poquito menos de 200 metros, pero si no, es más, de hecho en la caja creo que dice 400 metros. 480 dice la caja. Claro, yo soy más precavida y por la duda digo 200. Yo me arriesgo un poco más. Yo me arriesgo un poco más. Está bien. Vamos a decir entre 200 y 400 metros cuadrados de cobertura. Ahí está, así que vamos todos contentos. Las lamparitas vienen individuales, vienen pack de dos y vienen pack de tres. Lo que nos estamos encontrando con Mari es que se está vendiendo muchísimo el pack de tres porque ¿qué pasa? El que tiene una lamparita en casa tiene más de una, tiene dos, tiene tres, entonces ya van por el pack. Así que vienen también en pack. Vamos al siguiente slide. Bueno, pasamos ahora a cámaras inteligentes. Que ahora cuando yo les voy a hablar de cámaras inteligentes ustedes van a decir Uy, Ari, son cámaras. Y ya. No, son cámaras inteligentes. ¿Y por qué son cámaras inteligentes? Lo que yo puedo hacer con estas cámaras es hacer escenas, que es lo que antes comentaba creo que con Fabio, ¿no? Que Fabio nos preguntaba que lo que yo puedo hacer acá es que, por ejemplo, yo entro a casa y cuando entro a casa el sensor de la cámara me detecta, entonces yo lo configuro para que se prendan las luces del pasillo. O que se prenda, porque si no te vas, vas al tuntún, te vas cayendo mientras vas entrando a tu casa, bueno, lo podés configurar de esa forma. Te detecta el sensor y se van encendiendo las luces. O se enciende y después cuando ya tengamos el enchufe se prende la cafetera para que ya el cafecito esté listo o esté la pava eléctrica preparada para tomar unos mates. Entonces, por eso es inteligente, porque logra esta comunicación entre todos los productos smart que tiene Nex. Aparte de eso, esta camarita que es la fija, lo que hace también es poder ser webcam. ¿Se acuerdan cuando fue todo esto de la pandemia que todos estaban desesperados por webcam? No había webcam por ningún lado. Entonces, lo que hicimos fue darle el upgrade para que también pueda hacer webcam. Estas cámaras tienen visión nocturna, tienen micrófono bidireccional, tienen un ángulo de visión en este caso que es fija de hasta 120 grados. La verdad que impecable la camarita, inteligente. O sea, vamos a recalcar siempre que son inteligentes. La siguiente tiene las mismas funciones que la anterior que les decía, sumado que también tiene movimiento. Entonces, yo puedo ir desde la aplicación moviendo la camarita, viendo para un lado, viendo para el otro. Viene también con un kit de tornillos si ustedes quieren ponerlo en la pared o algo por el estilo. También tiene puerto RJ45. Si yo quiero estar tranquila de que la señal siempre llegue impecable, puedo conectarla al cablecito RJ45. Estos son los dos modelos que tenemos hoy de cámaras de interior Full HD las dos, conexión Wi-Fi, pueden tener con la memo de 128, detección de movimiento, les va a avisar si ustedes la configuran así, cada vez que hay un movimiento, les avisa qué es lo que pasó, cuál es el movimiento, y no solo les avisa que hubo un movimiento, sino que les manda una captura del movimiento. Porque a veces pasa, el otro día hablaba con un colega que se compró unas camaritas para su casa y me decía, Eri, pasa un mosquito y me manda una alerta. O sea, por cualquier cosa ya me manda una alerta y yo ya no sé cuándo es un ladrón, cuándo es un mosquito efectivamente, o qué es. En este caso no les va a pasar, el sensor está ajustado de tal forma de que ustedes puedan ver solamente los alertas de cosas que valgan la pena, como una persona mide la temperatura antes de avisarte que hubo una alerta y te manda la foto. ¿Me molesto? Un segundo, nos están preguntando qué protocolo tiene de retransmisión por red, cuánto tiempo aproximado de grabación interna tienen en la tarjeta SD de 128 como un ejemplo. A ver, porque yo no veo esas preguntas. Ulises, nos acaba de preguntar. Ulises, a ver, léeme de vuelta, Mariposa. ¿Qué protocolo tienen de retransmisión por red? Y después nos pregunta, ¿cuánto tiempo aproximado de grabación interna tienen en la tarjeta SD de 128? Bueno, el tema del protocolo, la verdad, me mataste. Escribímelo después de vuelta bien, así yo lo pregunto, porque ahí, la verdad que me mataste para tener la primera vez que me hacen esa pregunta, para que quiera ir de vuelta a la cámara. Y después, el tema de la grabación. De la almacenamiento. Bueno, acá te voy a contestar con otra cosa. Nosotros, por ejemplo, nosotros somos la primer marca de Smart Home que tiene todo el aval de Microsoft. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, toda la información que vaya a grabarse en nuestra camarita va a ir a la nube de Microsoft. Yo se los iba a contar algo antes de, vas adelante en unos slides, pero te hago un súper resumen en eso. Vos ahí podés ir contratando por semana, por mes, o por año, podés ir contratando para ir grabando en la nube. Pero ahora, ya bancame dos segundos que ahí llegamos a ese slide y lo vas a entender un poquitito más. Ok, nos preguntan también, para que te voy molestando para ya dejar esto resuelto. Nos preguntan si se pueden ver en la PC, aparte de la aplicación. No, la podés ver en el celu, la podés ver en una tablet. Y si querés, lo que podés hacer es conectar tu cámara con el Google o con el Alexa o con el Siri y lo podés ver en la tele. Si querés, eso sí lo podés hacer. Ok, perfecto. Y la última pregunta que nos dejaron es si el modelo anterior es inteligente y si posee seguimiento. Seguimiento no posee, pero sí es inteligente y sí te va dando los alertas. Perfecto, ahí estamos. Ahí vamos, seguimos ahí entonces. Espérame un poquito. A ver, vamos entonces a las de exterior. Las de exterior tenemos acá las que son con cable, que lo que vamos a hacer acá es tener la seguridad de que siempre la camarita va a estar conectada, que siempre va a tener energía. ¿Por qué les digo esto? Porque después vamos a hablar de la que es a batería. Entonces, en este caso yo puedo ponerla en el exterior, viene con los clavitos, viene toda preparada para que uno la pueda instalar apenas llega a casa. esta cámara viene con el cable USB para que ustedes lo puedan conectar a la fuente que ustedes quieran. En este caso, a ver, estas vienen generalmente con el enchufe americano, con el enchufe chileno, acá tenemos como el tema de nuestro enchufe, por eso viene con el cablecito USB. En este caso tiene un alcance de hasta 10 metros para la visión que sea excelente. Obviamente que al metro 11 se ve perfecto también, pero es como el mejor alcance que también nos manda esta alerta cada vez que hay un movimiento, como les decía, si yo, por ejemplo, me pasa en casa de que, ahora yo, por ejemplo, no estoy y veo que, no sé, se acercan mis vecinos, yo vivo en un PH, se acerca mi vecino a la puerta o lo que fuera, me manda una foto del momento. Así que eso también está buenísimo. Y esta es la que yo tengo en casa, la que es a batería, porque ¿qué me pasa? Yo tengo una pared muy grande en el fondo que no tiene ningún enchufe cerca. Entonces, yo para tener una cámara tendría que haber puesto un enchufe, una toma, era todo un caos y no. Lo que hice fue comprarme esta camarita que es con batería. Con batería es la pila, la doble A, ustedes con eso ya están perfectos. Lleva seis pilas. Lo que hice también fue comprarme las recargables. Así, ahora, por ejemplo, dejé cargando las pilas de una que es la que tengo en la puerta de entrada y cuando ya terminan de cargar, las pongo en la camarita y están funcionando perfecto. Tiene comunicación bidireccional, tiene visión nocturna, se ve impecable, la repito, me encantaría estar mostrándosela, pero bueno, se cayó internet en mi casa, así que no se los puedo estar mostrando. Pero bueno, esto lo ponen en la entrada del garage de sus casas, cuando ingresan a casa, ustedes los detecta el sensor que tiene esta cámara y prende las luces del garage para que no entren oscuras, o prende lo que ustedes configuran en sus casas. Esto es lo que les decía de la nube que estamos aliados con Microsoft. Yo siempre cuento el mismo ejemplo, pero como dice Mirtha Legrano, el público se renueva. Lo que pasa acá es que, por ejemplo, hace tres años, cuatro años, diría yo, fue apenas un caso de un hackeo muy importante en Estados Unidos donde cuando los papás se iban a trabajar, había personas que se hacían pasar por Papá Noel, le hablaban a los niños que quedaban en casa y le sacaban información. ¿A qué era volver tus papás? ¿Cómo qué pasa en tu casa? Le sacaban toda la información. ¿Por qué pasó esto? Porque compraron cámaras genéricas. Entonces, a veces uno compra una cámara por precio, pero se olvida de que toda esa información en definitiva va a algún servidor. Nosotros tenemos esta alianza con Microsoft, lo que nos da la tranquilidad de que no vamos a tener problemas de saqueo, que vamos a estar tranquilos de que la información de nuestra intimidad, que nada más ni nada menos que nuestra intimidad, va a estar protegida. Así que, ustedes pueden ir contratando desde la aplicación, si quieren hacer una prueba, la primera prueba creo que tienen siete días de prueba gratuita y después pueden ir contratando por mes, por año, para tener todas las grabaciones. Ahora vamos a los electrodomésticos inteligentes. Acá yo les voy a mostrar los electrodomésticos inteligentes y después les voy a mostrar lo que va a venir, que ahí los voy a dejar con más ganas todavía, pero bueno, les voy contando. Tenemos el alimentador de mascotas. El alimentador de mascotas entró hace un mes más o menos, ¿no, Marí? Sí, el alimentador, sí, volaron los alimentadores. La verdad que fue un éxito rotundo. Yo sabía que no se iba bien, pero no me pensé que iba a ser tan rápida la aceptación. ¿Qué pasa con este alimentador de mascotas? Existen alimentadores, o sea, no somos los primeros que trajeron el alimentador de mascotas de Argentina, pero tiene diferenciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene cámara y tiene micrófono. Yo tengo a mi perrita que se llama Elena. Cuando es la hora de darle de comer a Elena, si yo, por ejemplo, después del trabajo me fui a algún lado, me fui a pasear, lo que sea, y le tengo que dar de comer a Elena, yo dejo el alimentador con las porciones ya guardadas y desde donde esté me conecto a la aplicación, desde el celu, miro por la cámara, activo el micrófono, la llamo a Elena, Elena se acerca al alimentador de mascotas, yo la veo por la cámara y ahí le doy la comida. Entonces puedo también hacer eso. Es genial que hasta me puedo permitir ver a la mascota interactuar y quedarme tranquila de que comió. Si yo no tengo ganas de hacer toda esa historia, puedo solamente configurar para que a tal hora le dé la comida, puedo configurar para que aparezca mi voz llamándola a Elena y que Elena se acerque al alimentador y le dé la comida. Entonces, este es el diferencial que tiene nuestro alimentador y creo que, bueno, los que tenemos mascotas entendemos que con esto no nos catima. Bueno, Mari, ahí tiene atrás el suyo, solo tu matito. Escuchen, están haciendo preguntas, ahora en un ratito vamos contestando todas juntas, así podemos irle, Erika sigue con la presentación y de última después le respondemos. Gracias a todos los que están diciendo que el producto es buenísimo del alimentador porque nos dicen es excelente, es esto, así que muchas gracias por eso y ahora les vamos a ir contestando lo que quedó pendiente. Gracias, Mari. Sí, la verdad es que este producto fue genial, nos costó mucho traerlo porque, bueno, este producto aparte de que Mari quiere tenerlos tienen licencia automática, entonces ya con decirles eso entenderán por qué también demoran un poquito, así que cuando Mari mande la alerta de que ingresaron de vuelta aprovechan rápido porque la verdad es que es una locura lo bien que se están vendiendo. Sí. Vamos al siguiente producto que este va a ser un próximo ingreso que es la balanza inteligente, es el producto menos feliz de Next, pero bueno, es un producto al fin, este producto lo lanzaron con la pandemia, lo que haces con esta balanza es, bueno, obviamente te dice cuánto estás pesando, te pones vos si querés una meta de a qué peso querés llegar, te va diciendo la grasa que tenés en el cuerpo, la masa muscular que tenés en el cuerpo, es súper buchón, o sea, esta balanza es muy buchona. Ese no quiero la muestra. Claro, es que esta es, de todos los productos Next es el que menos uso, debo reconocerlo, pero por ejemplo, en Chile le vendimos 4.000 unidades a una farmacia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esto que hicimos en Chile ustedes lo pueden hacer acá, o sea, pueden ir y buscarse clientes en una farmacia, las farmacias venden balanzas, entonces ustedes le van a ofrecer un diferencial, así que tienen como, vas para ir diversificando, como bueno, el alimentador de mascotas ir a las veterinarias, en Paraguay, el dueño de nuestro distribuidor se fue él personalmente con un alimentador de mascotas a recorrer veterinarias, hace un año más o menos cuando ellos lo recibieron por primera vez, y la verdad es que le fue súper bien, porque quedan todos fascinados, una veterinaria, gente que va, se preocupa por su mascota, ve la posibilidad de mejorar el estilo de vida de la mascota, lo aprovecha, en una balanza, vos vas a comprar una balanza y ves la común, la estándar o una inteligente y se tira la inteligente, así que por eso es que también tenemos este producto que este producto ya va a estar llegando en breve. Ahora pasamos al Smart IAR que es uno de mis dos productos preferidos de Next, que es esta bolita negra que ahí ven la foto, para qué sirve eso mismo, así de chiquito, sí, así de chiquito es lo máximo, o sea, la verdad es que funciona, excelente y te vuelve inteligente la mayoría de los productos que tenés en tu casa. ¿Cómo hacer que esto funcione? Lo que hace este Smart IAR es centralizar todos los controles remotos por ambiente, entonces, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, bueno, acá en la casa de mis papás no tengo el Smart IAR, pero yo tengo un aire acondicionado que no es de los más nuevos, para nada, entonces, con el Smart IAR, con que tenga control remoto el aire acondicionado, yo ya lo vuelvo inteligente, entonces, yo cuando vuelvo a casa puedo configurar para que la temperatura de mi casa esté en tal o cual temperatura, con el aire, lo prendo, lo apago, le digo a Google que lo prenda, que lo apague, yo siempre tengo el problema que nunca sé donde están los controles remotos en mi casa, ya ahora no los necesito, porque todo lo hago desde el celu, prendo, apago el aire, subo la temperatura, bajo la temperatura, o con Google, con Alexa, o con Siri. Aparte de esto, puedo prender, apagar la tele, todos los dispositivos que tengan con control remoto, todos los pueden centralizar en este dispositivo, el ventilador, no sé, la tele, hay muchos, la mayoría de los dispositivos tienen control remoto, bueno, todos los pueden manejar con este producto, es uno por ambiente, porque si no ustedes piensen que le estarían manejando el control remoto al vecino, entonces, por ambiente, un Smart AIR. Vamos, ahora sí, el resumen de por qué Next, Next porque es una marca que maneja todo desde una misma aplicación, no es que necesito por cada producto bajarme una aplicación y llenar mi celu de aplicaciones y que la memoria no da más, no, todo es de una misma aplicación, puedo instalar hasta 999 productos de cada uno en la misma aplicación, o sea que lo veo complicado para poner 999 de cada uno, pero se puede hasta eso. También pueden dar control parcial o total de los dispositivos que tengan a otras personas, por ejemplo, si yo quisiera que Mari tenga acceso a prender y apagar las luces de mi casa, pero no que no tenga acceso a las cámaras, entonces yo a Mari le doy acceso solamente a las luces, eso lo pueden hacer, lo pueden compartir con familiares, con amigos, eso está buenísimo también, tenemos excelente servicio de postventa y realmente es excelente, nosotros tenemos un teléfono con característica de Argentina y más allá y más allá de tener este teléfono con característica argentina, también tenemos un whatsapp donde ustedes pueden ir viendo las preguntas que pueden ir haciendo preguntas de instalación y si no, lo mandan al consumidor final, ustedes se encargan de vender el producto y nosotros nos encargamos de explicarle al consumidor final, créanme que ningún consumidor final o casi ninguno va a preguntar algo porque es súper fácil de instalar, pero también cuentan con esa opción. Recuerden que estos productos no requieren hub, así como ustedes lo sacan de la caja, lo instalan siempre a la red de 2.4 como todos los productos smart. Ahora les voy a mostrar, bueno, todavía no llega, el plan de mercadeo que es lo que nosotros podemos hacer, todo, básicamente. Hay muchos de las personas que están conectadas que ya nos conocen, a Mari, a mí, y saben que tenemos el no difícil a la hora de hacer acciones cuando ustedes quieran hacer un ploteo, cuando quieren hacer un sorteo en las redes sociales, si quieren hacer un webinar, si quieren, lo que se les ocurra, nosotras estamos dispuestas, o sea, esto es una sociedad, realmente para mí fue mi desafío personal traer Smart Home Argentina, con todo lo que implica, ¿no? Traer Smart Home Argentina, fue mi desafío, Mari fue la que me estuvo ayudando ahí para poder lograrlo, entonces esto ya es algo como personal, nuestro, y queremos que realmente funcione, y para eso necesitamos ustedes, nos necesitamos mutuamente para generar la necesidad en el consumidor final, porque si no, el consumidor final sigue viviendo, prendiendo y apagando las luces, con el control remoto del aire, entonces nosotros tenemos que explicarle que existe algo mejor, que hay algo que se viene desde el futuro, aprender y apagar las lamparitas con voces y todas esas cosas, así que podemos hacer todo lo que se les ocurra. Estas son las cajitas de los productos que ahí ven, así vienen los productos presentados, hacemos apoyos de plan digital, y acá vemos los próximos ingresos. Enchufes inteligentes, enchufes inteligentes tenemos en todos los países, menos en Argentina todavía, pero ya estábamos ahí, ya casi, ¿por qué? Porque los enchufes nuestros son distintos, los enchufes nuestros no solamente tienen distintas las patitas, sino que son más grandes, entonces hay que cambiar el molde. Una vez que nosotros tenemos el molde, hacemos las pruebas necesarias, una vez que están las pruebas necesarias, tenemos que ahí presentar licencia no automática, cuando ya tenemos el stock, entonces, no es fácil traer estos productos a Argentina, pero con el enchufe ustedes pueden prender y apagar cualquier dispositivo con tecla on off, ustedes siempre lo dejan en encendido, por ejemplo, no sé, dependiendo de los watts que ocupe cada, yo les voy a dar el ejemplo de un horno eléctrico o una estufa, ustedes, bueno, a través de este enchufe pueden prender y apagar esos dispositivos, yo cuando me voy de mi casa lo que siempre me pasa es que la plancha para planchar la ropa siempre me olvido si la desenchufé o no la desenchufé y estoy, me ha pasado de irme de viaje y decirle a mis viejos que por favor vayan a fijarse si dejé prendida la enchufada la plancha, ahora con esto no, yo tengo en mi casa a los americanos y los uso con un adaptador para poder llevarlo al enchufe argentino, pero lo que yo hago es apagar, prender el dispositivo desde cualquier parte que yo esté y me quedo tranquila de que funciona todo perfecto. También vamos a traer, la primera carga que va a ingresar de enchufes va a ser el individual que es el que ven ahí abajo y va a ser esta zapatilla que viene con cuatro enchufes y cuatro USBs. ¿Qué puedo hacer con esto? Manejarlos por separado o manejarlos todos juntos. Entonces yo a cada enchufe le pongo un nombre. Uno va a ser la notebook que está buenísimo el tema de tenerla en uno de estos enchufes para no sobrecargar la batería, hay muchas personas que la dejan cargando toda la vida, entonces está bueno ponerle horarios para que no se sobreexija la batería y dure más. Lo mismo pueden hacer con el celu. Creo que todos acá nos vamos a dormir y dejamos el celu cargando. Entonces lo que podemos hacer acá es enchufamos el celu antes de irnos a dormir y ponemos que cargue de tal hora a tal hora y listo. Y cuando es la hora deja de cargar, ya no recibe más energía y también nos optimiza la batería del celu. ¿Qué más tengo yo enchufado? Bueno, yo tengo mis mesh, no me acuerdo, pero pueden enchufar todo lo que se les ocurra. ¿Qué pasa si yo enchufo algo que es de más watts de lo que me permite? Hicimos la prueba, la hice yo la prueba, de hecho. Enchufé una estufa eléctrica de 2000 watts, ahí ven que dice 1875, es la potencia máxima. En este caso, yo a un enchufe le estaba pidiendo 2000 watts. ¿Qué pasó? Se apagó. Ese enchufe, el resto de los enchufes siguieron funcionando perfecto. ¿Por qué? Porque adentro de la regleta o de la zapatilla tiene un estabilizador. Entonces, ante cualquier pico, ante cualquier requerimiento extra que le estemos dando a la regleta, se apaga ese enchufe. No se prende fuego, no se queman los productos, no se... Nada. solamente se apaga ese producto que está demandando energía de masa. Así que bueno, esto es lo próximo que se viene, también se vienen las tiras de luces LED, eso es lo próximo, es lo máximo. Yo tengo una en casa, también con enchufe americano, que me mandan las muestras, pero la verdad es que son lo máximo, pueden cambiarles de colores, pueden ponerla para que con el sonido de la voz o de la tele vaya cambiando, es un lujo y esto para los gamers es el universo. Así que también vamos a tener este producto, vamos a tener lamparitas para exterior también, bueno, acá la regleta que les comentaba antes, vamos a traer kit de seguridad, que es una alarma con sensores de... Sí, sensores de aberturas, que nos avisa cuando se abren, cuando se cierran las puertas y así lo configuran, sensor de movimiento también, vamos a tener el Floatline, yo les dije que tenía dos productos preferidos, bueno, es el Smart Eyear y este producto que es precioso, son dos luces, es para el exterior, pueden ponerlo en el interior, pero me parece que la estética va más para el exterior, son dos luces inteligentes con cámara integrada, es un producto súper robusto, no se vuela con ningún viento que pueda ver, es la verdad que es hermoso este producto. También tenemos el difusor de aromas, el humificador, yo este también lo tengo en casa, es divino, te da la opción de tener para un ambiente grande, para un ambiente chico, se apaga solo cuando el agua está terminando, podés cambiarle los colores, también tenemos el portarretrato inteligente, ese también va a venir, ¿qué tiene de diferente con los portarretratos que estábamos antes? Los que son más o menos de mi época me van a entender de lo que hablo, antes teníamos los portarretratos digitales, eran inteligentes, eran los digitales, no me acuerdo que mi primer portarretrato digital me lo regaló un cliente, y vos lo que hacías era sacar la foto con tu cámara, bajar las fotos en una memoria, bajarlas en tu compu, esa memoria, ponerla en el portarretrato, y ahí veías la foto. Ahora lo que hacemos con este portarretrato inteligente, desde la aplicación misma yo voy subiendo las fotos que quiero que se vean en el portarretrato, y las voy editando, le puedo poner emojis y demás, pero es genial porque vos estás de viaje y vos vas ahí viendo qué foto querés subir y se puede ir reproduciendo en donde esté el portarretrato. Después también vamos a tener el interruptor regulador, para los que ya tienen luces en casa y no tienen ganas de cambiarlas a todas inteligentes, pueden hacer inteligentes las que ya tienen en casa, así que este es otro de los productos que vamos a tener. Más a futuro se vienen los bombillos de filamento, estos sí ya están, los de filamento, que es lo mismo que los que hablábamos antes, con la diferencia del diseño, que son más vintage, una onda así media loca. Después, el timbre inteligente, el enchufe de exterior, tenemos la tetera, ellos le dicen tetera para nosotros es la pava eléctrica, motor de cortina, que no ve la hora de que llegue, el enchufe de interior, el deshumificador y el calentador. Estos son ingresos un poquito más adelante de lo que les estoy mostrando antes. Exhibidores. Importantísimo tener exhibidores para poder mostrar los productos, para poder explicarlos. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de los que tenemos, pero creo que siempre es mejor ir haciéndolos para cada uno, porque el espacio que cuentan no es el mismo, el público que tienen no es el mismo, pero bueno, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de exhibidores que tenemos en otros lados. Este fue el primer exhibidor y sigue siendo el que más se pide, donde se ven todos los productos cómo funcionan. Tenemos estos que ya están con los productos, ustedes pueden pedirnos las cajitas vacías, llegado el caso, lleva un tiempo, no es que mañana, ustedes me lo pidieron y mañana yo ya tengo las cajitas vacías, pero lo podemos hacer si tienen miedo de robos y demás. Tenemos el display torre, tenemos este que es móvil con las roditas abajo, les repito, se hace en el espacio que ustedes tengan como ustedes quieran, pero les muestro que se puede hacer. Después hay clientes como Sodima, como Walmart o Ferreteros que dicen no, yo no quiero tener todo el exhibidor en uno porque yo lo tengo por categoría, perfecto. Hacemos individuales, cámaras, seguridad, iluminación, electricidad, van cada sector con su exhibidor. Así que bueno, esa es la presentación, veo que hay muchas preguntas que me ponen re contenta, si querés Mari, para ser más rápido las voy respondiendo a todos. Dale, perfecto. Esperen que voy a parar de... Tendrías que empezar en Iván Gómez que me dejaste de preguntar. Dale. Quiero dejar de presentar. Y no sé cómo. No estoy familiarizada para nada con... Alguien que me vaya diciendo cómo hacer para no presentar más. A ver si... Pregúntame a Melanie a ver si nos puede ayudar. ¿Qué necesitas? Ahí yo dejé. Dejar de presentar. ¿Cómo deja eso? Entiendenme en un segundo. Gracias, Mari. Vamos ahí a las preguntas entonces. Bueno, arranco. La balanza inteligente le conviene decirme que peso menos de lo que realmente peso. Me encantaría poder explicarle a la mía que haga lo mismo, pero todavía no. No lo logré. Mirá que le hablo. Después, costos al público y costos de mayoristas. Eso va a depender de cada uno el acuerdo que tenga, pero más allá de eso yo les tiro una approach, la lamparita no llega a 2.000 pesos pvp. Aprecio el público. Después, cuando te quedas sin internet, ¿cómo funciona todo esto? ¿La casa deja de ser inteligente? La casa inteligente es por internet. O sea, que si vos te quedas sin internet, la lamparita la vas a poder seguir usando, pero como lamparita, no inteligente, porque todo es a partir de internet. Después, espérate que vamos viendo, espérame un segundo. ¿Qué tal es la aceptación en otros países por parte del consumidor final? Yo te voy a hablar por los países con los que yo trabajo. Están reacostumbrados ya, o sea, no se sorprenden. Yo me sorprendo más cuando les cuento lo de la lamparita, lo del enchufe, y ellos lo ven como bastante normal. Por ejemplo, Chile ya está súper acostumbrado a Smart Home, Uruguay también, Paraguay, ni hablar, entonces es como que ellos ya están más familiarizados. Para nosotros es algo mucho más nuevo todavía. Después, a ver, el enchufe inteligente fue inventado para que la cafetera haga el café todas las mañanas, totalmente, es un éxito. En mi caso, yo tomo mate, no tomo café, pero ya tendría el agua ahí lista a la hora que le diga. La zapatilla va a ser un éxito, bueno, buenísimo que nos digas eso, porque estuvimos con Mari viendo bastante qué enchufes elegir, porque hay que hacer el molde, porque no es que ya está todo listo y aparece el enchufe argentino acá de la nada. Entonces estábamos viendo qué nos convenía, hacer de un enchufe, de una toma, hacer la regleta, hacer el de cuatro, bueno, llegamos a la conclusión de un enchufe individual y la regleta, así que es buenísimo que dijiste lo de la zapatilla, Juan Ignacio. Después, tengo mucho público gamer, las tiras LED cuando van a estar en el IT, tengo todo, sí, tengo todo, por suerte soy la que va probando los productos, así que en mi casa tengo de todo, la próxima que hagamos un webinar, espero tener internet en casa y poder mostrarles, porque lo más divertido es eso, no es que yo les vaya diciendo, bueno, prendemos esto, pagamos lo otro, es como que se hace súper dinámico y genera ganas de comprar. Así que las tiras LED calculable en agosto, más o menos. Más o menos, Todo bien con las importaciones. Sí, para agosto tendría que estar. Sí, yo calculo que sí, a ver, después, ese switch inteligente es lo que había consultado antes, es genial, sí, está buenísimo, es que todavía no tengo la muestra. Los dueños de las birrerías se vuelven locos por esos bombillos de filamento, sí, están todos. Es verdad, si no tenés un bombillo de filamento en una bar de cerveza, no existe. Walmart no existe más, ahora es chango más, ah, mira, pero siguen facturando como Walmart, creo, mojo el piojo ahí. Después, el dispenser, el PVP, te lo debo, porque no sé más, y ya depende del precio que tengas en el IT, de la forma de pago y demás. Pero sí te digo que los que entraron volaron, pero no solamente los clientes lo vendieron enseguida, así que súper. Después, podemos contactarnos para tema sorteos o bio, escríbanos, Mari y yo, siempre son disponibles. El tema acá, me gusta lo que dice Martín, no, Martín fue, no, a ver, párate, Daniel, el tema de hablar de los PVPs. Con Mari somos dos personas, a veces se nos escapan cosas, sí, es verdad que uno siempre está bajando el PVP, queda mejor posicionado que el resto. Nosotros intentamos que esto sea prolijo, hay muchas veces que se nos puede escapar, entonces ahí sí les pedimos ayuda, si ven algo raro, nos avisan y nosotros accionamos enseguida, eso denlo un por hecho, pero se nos puede escapar alguna vez, pero está bueno que Next les deje ganar plata. Hay un montón de marcas de conectividad, de hasta ahora lo que estamos logrando como uno de los diferenciales de Next es eso, que puedan ganar plata. ¿Qué tan amigables son todos los productos con el sur de de norma? Buenísima pregunta, Martín, son todos productos de bajo consumo, así que encima vas a ahorrar en tu factura de luz, así que excelente. Gracias Daniel por elogiar la presentación. Exacto. El mesh vector necesita estar enchufado o esa batería, van todos enchufados, solamente uno va conectado al router que te da, al modem que te da tu compañía de internet. Exacto. Después, bueno, ahí pasaron el precio de... Sí, eso igual lo vamos, eso más o menos es para que tengan una referencia o algo, pero cualquier cosa, nada, se contactan con su ejecutivo de cuentas o se contactan conmigo en forma personalizada y lo vemos en cada uno, o igual tengan en cuenta que comederos no hay, si todo sale bien tendrían que estar llegando para junio, más o menos, tipo, sobre lo que tenemos planificado, vamos dependiendo ya de distintas cuestiones como les contaba Erika, pero... Exacto, básicamente es eso, la verdad que está programado como para junio que vuelvan a ingresar, sí, para que lo tengan en cuenta. Ahí también, Matías, bueno, Emiliano, muy bien que estén esperando con ansias. Matías, estabas diciendo cuánto dura la cámara, buenísima, la pregunta, yo te cuento mi experiencia, dos meses y medio me duran las seis baterías, lo que sí, a mí me pasó que al principio yo le escribía a los técnicos de cómo puede ser que yo tengo las pilas cargadas y a las dos horas me dice que está al 60%, lo que hace la aplicación o la cámara es medirte el uso que vos tenés regularmente con la cámara para decirte cuánto te va a durar. Cuando vos te estás quedando sin batería, cuando ya estás al 20%, te empiezas a mandar alertas para que vos sepas que tenés que cambiar la batería y no te quedes de un día para el otro sin que la cámara funcione. En mi caso son dos meses y medio porque saca bastantes fotos de los movimientos que hay. Así que eso. Después, el cable USB con el que viene la cámara, ¿qué medida tiene? Un metro, si no me equivoco, un metro, un metro y un metro. Más o menos, sí. Más o menos eso. Va dependiendo, claro, hay algunos que son un poquito más largos y otros un poquito más cortos, pero básicamente es eso, el tamaño. Después también Pablo nos pregunta si el alimentador de mascotas tiene para agua, no, es solamente para sólidos, para alimentos. El canal de comunicación que podemos tener para saber de los arribos, bueno, ustedes, cada uno tiene su ejecutivo, pero más allá de eso, Tamari, estoy yo. Acá les voy a anotar mi celular, así lo tienen en forma directa, cualquier cosa se comunican conmigo, si algo necesitan, yo los contacto con Erika, sí, así tienen la parte de su ejecutivo, sino también yo les dejo mi celu para que cualquier cosa y mi mail para que estén en contacto con nosotros. Bueno, creo que respondimos todas las preguntas y saben que me pone recontra contenta que estuvimos súper prolijos con la cantidad de personas que se conectaron, no es que se conectaron en un momento un montón y después empezaron a bajar porque los aburrimos. Así que no los aburrimos, Mari, hacemos una buena dupla con esto de las presentaciones. Pero bueno, gracias, de verdad. Les dejé mi contacto, chicos, para todos. Que vuelva la presencialidad, sí, totalmente, queremos premios. Sí, va a haber premios, es más, hoy no preparamos para hacer premios, porque bueno, fue todo medio una corrida, pero estén atentos porque vamos a hacer algún concurso en breve, 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 de productos smart. Así pueden también ir convirtiendo sus casas en inteligentes y a partir de ahí van viendo lo bueno que están y van a querer todos los productos, van a ver. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias, Mari, gracias siempre por el apoyo, Marketing Elite, Mel, una genia que organizó todo esto, que era para el miércoles, después lo pasamos corriendo para hoy, así que muchas gracias también. Y nada, quedan nuestros contactos para lo que necesiten. Les molesto un segundo, me están diciendo que no ven lo que yo escribí en mi teléfono y mi mail, la verdad que es rarísimo, yo ya lo puse, pero cualquier cosa se lo piden a sus ejecutivos, todos, todos tienen mi teléfono, así que se contactan directamente, les pasan mi contacto WhatsApp o mi mail. Y bueno, nada, gracias Erika, gracias Meli por el lugar, por el espacio, y bueno, nada, sigamos trabajando, empezamos a trabajar en conjunto esto, que la verdad que es un universo que está buenísimo, yo estoy súper contenta de los productos que trabajo, estoy enamoradísima de todos, así que cuentan 100% conmigo para poder fidelizarse con la marca o con la línea, ¿sí? Bueno, gracias a todos. Les matamos un beso tarde, que tengan linda tarde. Chau, chau. Gracias.